Que entranse Raza, bienvenidos a mi canal Luis Garaz, una vez más el día de hoy si como lo hemos estado diciendo en varios de nuestros videos Raza vamos a empezar a andar en subastas en diferentes ciudades el día de hoy nos vinimos desde Houston, Texas hasta aquí hasta San Antonio y ya vinimos llegando ahorita vamos a grabar el proceso vamos a llegar a la subasta, traemos unos 2, 3 carros por ahí muy muy buenos que estamos interesados en comprar les voy a decir uno de ellos que realmente me gustaría para mi es una F-150 2005 está muy hermosa, blanca, rines negros como debería de ser pero pues vamos a checarla, vamos a ver los golpes, vamos a ver que tal está esta subasta vamos a ver que tan grande esté, así es que acompáñenos en este video así como estamos visitando esta, vamos a visitar muchas próximamente se viene Austin, Texas, se viene Dallas, Texas, todas esas áreas vamos a California, así es que también por ahí creo que tenemos en planes ir a Las Vegas entonces que se vienen muchos videos, muchas subastas acompáñenos, les vamos a enseñar toda esta travesía yo sé que a muchos de ustedes les gusta que uno vaya a la subasta que revise los carros, que los vea espero les gusten estos videos si son nuevos los invito a que se suscriban a mi canal ya que he estado mirando que solamente el 20% de los que miran mis videos están suscritos a mi canal y el 80% no, así es que si te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal, activa la campanita por ahí tengo mis redes sociales siempre en la descripción en mi Instagram Luis-garage-garage, mi tiktok Luis-garage el número de teléfono donde me puedes encontrar si gustas que te ayude en el proceso de tu primera compra te puedo ayudar con el broker te puedo ayudar con el procedimiento te puedo enseñar cuáles son las cosas buenas cuáles son las cosas malas de la subasta también las precauciones los cuidados que tienes que tomar que debes de tener en cuenta a la hora de comprar un carro así es que son muchas veces este por aquí te dejo el número de teléfono 832-880-86-86 así es que vámonos aquí ya venimos llegando a la subasta la verdad es que venimos bien venimos bien temprano traemos buena hora los carros que estamos interesados en ver que se van a subastar el día de mañana así es que yo creo que pues tenemos muy muy buen tiempo venimos con bastante tiempo porque recuerden que si van a la subasta a checar el carro el mismo día que se va a subastar si lo puedes ir a checar pero como las subastas aquí en Texas empiezan a las 12 al mediodía solamente los puedes entrar a revisar desde las 8 de la mañana que abren hasta las 10 y media a las 10 y media te tienes que salir ya no puedes estar adentro no lo puedes revisar así es que pues hoy el día de hoy es miércoles el día de mañana va a ser la subasta entonces tenemos buen tiempo para revisar los carros si se puede y nos dan permiso los podemos prender hacer todo eso para pues asegurarnos que las compras que vamos a hacer sean buenas hay unos muy buenos carros siempre yo he dicho que las subastas más buenas aquí en Texas siempre han sido Houston San Antonio Austin y Dallas así es que pues aquí vamos llegando raza vamos a entrar ahorita vamos a ver es la primera vez que andamos por aquí en esta subasta vamos a ver cómo está el asunto tenemos que entrar tenemos que pues tenemos que registrarnos ahí para poder entrar obviamente si ustedes vienen a la subasta tienen que ser miembro raza no los van a dejar entrar a revisar los carros si no son miembros así es que pues por lo que se ve tienen bastante espacio ahorita ahí está la oficina vamos a entrar a registrarnos como les acabo de mencionar y vamos a ver si nos dejan pasar a revisar unos carros así es que acompáñanos ahorita le enseñamos cuando estemos ya adentro pues ya estamos aquí adentro de la subasta ya entramos un poquito tardaron un poquito para atendernos pero ya estamos aquí adentro vamos a empezar con un Mercedes CLS AMG con 109 mil millas vamos a ver el interior se mira muy bien el interior obviamente estos carros son muy cómodos y también van a ser bastante caros no lo voy a intentar prender yo siempre he dicho que cada vez que uno venga a la subasta si va a virar un carro nada más hay que tratarlo con respeto no hay que andarlos prendiendo porque realmente tú no sabes si trae un problema más en esta ocasión en este carro pues no estoy interesado en comprarlo obviamente nada más vengo a verlo estaba hacia donde voy a buscar el carro que yo vengo a buscar es una troca así es que decidí verlo es un carro muy bonito y para los que no sepan la llave se pone aquí y se prende de aquí así es que es un carro muy bonito dice que es AMG o estos carros tienen muchísimo valor aquí lo puedo comprobar la verdad no soy experto en Mercedes pero aquí dice AMG los rines muy bonito carro yo creo que las suspensiones de aire si no me equivoco y se mira muy bien no se mira que esté dañada la intención muy bonito Mercedes pero vamos a ver por más podemos encontrar esta subasta está pequeña a la que nosotros estamos acostumbrados de ir en Houston Texas pero vamos a ver por aquí tenemos un BMW vamos a ver que año es por aquí BMW 2010 con 160 mil millas vamos a revisar el interior se mira muy bien también muy bien cuidado no se mira esto es porque obviamente la gente viene a revisarlos entra todo eso pero dentro de lo que cabe se mira muy bien los asientos en muy buenas condiciones no está sucio trae todos sus tapetes esa es una buena indicación buenas llantas seminuevas la verdad no se porque está aquí probablemente es inundado así es que pues no le vamos a hacer nada nomás lo vamos a revisar trae su quema cocos muy bonito carro por cuanto creen que se va este en la subasta raza 5 mil 7 mil 6 mil 3 mil dólares cuanto creen yo creo que si prende este carro pero la verdad es que no no lo vamos a hacer vamos a ver que más podemos encontrar una EMC sierra por aquí wow las trocas son muy duras raza así es que vamos a ver el golpe wow el bumper no sirve pero quiero ver por este lado oh miren miren nada más raza se levantó todo el chasis dobló lo que hizo es que hizo así todo hacia arriba dobló lo que fue el chasis por eso que la troca se ve levantada entonces esto la verdad raza yo no sé si un taller profesional lo pueda reparar pero lo más probable va a decir que te van a decir si llegaras a comprar esta camioneta que no sirve tu chasis entonces si tú miras esta dobleza si es porque fue un golpe bastante grande ahorita vamos a ver cuántas millas tiene la caja pues no te va a servir miren esta toda destrozada probablemente la la compuerta o como usted le llame si si la puedes reparar de este lado la cama no se mira tan mal pero vamos a ver lo que es el chasis miren este no fue tan grande el golpe de este lado pero obviamente todo esta levantado miren el amartiguador esta doblado la llanta de refracción esta pegando bien todo pero uff muy bonita camioneta estas camionetas son muy cómodas muy locosas las líneas ustedes ven la cama todo así hacia adelante golpeó lo que es esta parte solamente con 72 mil millas raza asientos de garrita huele muy bonito esta camioneta trae solamente 72 mil millas vamos a ver si la podemos prender prendió el tablero así es que vamos a ver si la podemos si la intentamos prender por aquí miren ahí está vamos a ver si pone otro si pone otro código por ahí si trae el check-in ok trae el check-in no lo vamos a prender raza no lo vamos a prender así lo vamos a dejar pero esta camioneta está muy buena trae esos spoilers como ustedes lo conozcan muy bonita camioneta pero desafortunadamente el golpe que llevó está bastante grande la verdad yo creo que tendrías que conseguir otro chasis probablemente en el deshuesadero pero igual para que encuentres un chasis de esta camioneta te va a salir bastante caro vamos a ver el diferencial se mira bien el diferencial pero habría que quitar la llanta para ver si no daño nada ahí pero bueno vamos a seguir vamos a ver que más podemos encontrar por aquí vamos a ver una Jeep Wrangler vamos a ver con solamente 22 mil millas realmente a mí cuando trae bolsas antes yo pensaba que no me metiera y personalmente lo digo si van a comprar un carro de la subasta para ustedes lo pueden comprar con bolsas explotadas pero tengan en cuenta que las bolsas misma en sí sola va a salir bastante cara cuando compres la bolsa por seguro ten en cuenta que el cinto está laqueado miren aquel cinto también está laqueado es bastante trabajo lo tienes que mandar comprarlos nuevos o mandarlos reconstruir y tienes que mandarlo el módulo que controla las bolsas del aire así es que lo tienes que mandar a resetear entonces pues si va a ser un poquito más pero si ustedes van a comprar un carro pues que está dentro de sus planes y les gusta este es un carro muy bonito el carro realmente la gente lo sigue bastante vamos a ver las llantas buena marca de llantas muy buenas llantas ahora miren esa pintura este azul metálico a mí me encanta ya tuve un par de esos colores en carros que he comprado en la subasta y la verdad es que se miran muy bonitos limpiecitos pero vamos a ver qué más encontramos raza vamos a caminar el día de hoy para los que me están siguiendo el día de hoy andamos aquí en la subasta de copar vamos a ver qué tal nos va en san antonio vamos a ver qué tal nos va la verdad es que es una subasta que está un poquito más pequeña que realmente que realmente la que vamos en Houston pero hay muy buenos carros yo siempre he sido muy fan de comprar aquí en san antonio texas porque los carros están en excelentes condiciones por aquí tenemos una honda pilot con 133 mil millas vamos a ver qué año es 2008 esta camioneta es familiar esta camioneta si se mira que está un poquito descuidada la verdad es que probablemente está aquí por inundada porque si ustedes lo miran yo miro que le falta un plástico allá vamos a ver el frente a ver si está chocado aquí enfrente no yo no le veo nada de este lado tampoco le veo nada unos rayones aquí pero no haya sido el motivo porque lo hayan mandado a la subasta tiene su quemacoco su pantallita para la familia recuerden que esta es una es una SUV familiar tiene tres filas de asientos se mira muy bien pero la verdad no sé por qué está aquí no sé ni siquiera si prende no le he chicado llantas yo creo que aguantaría un par de meses más depende del uso que le des si la llegaras a comprar pero se ve muy bien se le vencía en febrero del 2022 el sticker viene de una aseguranza y dice que el golpe si es efectivamente este de al lado que acabamos de ver pero la verdad me parece muy extraño que nada más por este golpecito la hayan dejado ir realmente si la llegáramos a comprar para alguien personal no necesitarías ni pintarla no le van a salir a estos rayones con una bofeada por supuesto que no pero si lo quieres para ti y está mecánicamente bien no necesitarías pintarlo o mandarle a pintar porque te costaría probablemente unos 800 dólares pintarle todo lo que es el interior así es que oh aquí también trae algo pero como les digo no afectaría nada la podríamos cargar así o manejar por un rato en lo que pudieras juntar para pintar tu carro para pintar tu carro